¿Qué pasa, mi querido Arisen? Me he enterado que estás emprendiendo un largo viaje por el fascinante mundo de Dragons Dogma 2. Y como me encantaría ayudarte para que no te falte nada en esta larga travesía que te espera, me voy a encargar de dejarte con una buena cantidad de nociones básicas y trucos que debes siempre repasar para obtener el éxito allá por donde paséis. Y bueno, para comenzar ya debes saber que eres completamente libre de asignar la vocación que quieras en tu Arisen, aunque ten en cuenta que siempre establecerás un grupo de hasta 4 integrantes, en el que uno quedará ocupado por ti más un peón que será tu elegido que te acompañará durante toda la aventura, progresando al mismo tiempo que tú. Por ello mi consejo es que siempre intentes que en tu grupo como mínimo exista la figura de un luchador, más también de un mago, para asegurarte las curaciones. Bien, está claro que la carga y el peso es muy importante aquí, por ello para evitar problemas a la larga en que no tengas espacio o que tu personaje se haya cansado muy rápido, pues mi consejo es que naturalmente siempre recojas todo lo que veas por la pantalla o en el entorno, incluyendo los cuerpos de los caídos, ya que a raíz de ahí al inspeccionarlos obtendrás tanto carnes, dinero y materiales de fabricación. Pero quizá lo mejor es que cada cierto tiempo entregues todos estos objetos a tus aliados inmediatamente para liberar tu espacio del Arisen, ya que lo mejor es que con esto te quedes únicamente equipado la armadura y tu arma, provocando que la carga de tu inventario siempre quede ligero o muy ligero para ti, permitiendo que con ello puedas correr mucho más rápido, además de que no tienes por qué preocuparte, porque nunca perderás los objetos que has asignado a tus miembros del grupo porque forman dentro del equipo. De todos modos, no olvides que luego, cuando llegues a las posadas, aquí puedes dejar todos los objetos que lleves contigo. De hecho, te recomiendo que lo hagas con todo lo que recogiste, salvo en unos casos muy concretos como son los ítems importantes de la historia, más también de las tiendas de campaña y algunos alimentos para que los lleves contigo. Y es ahora cuando justamente al hablar de estos recursos, es importante el que dejes los alimentos en el baúl o en el inventario cuando vayas a visitar las posadas, porque tienen una capacidad muy grande de almacenamiento. Ya que por el contrario, si llevas siempre contigo los alimentos, con el paso del tiempo, si es que cocinas algo en la hoguera, corres el riesgo de contraer un estado negativo, porque con el paso del tiempo tienes un gran riesgo en que acaben pudriéndose. Además, si resulta que tienes problemas con tu espacio de carga o simplemente quieres ganar más capacidad, no descuides los escarabajos dorados que puedes encontrar en cualquier parte del mundo, ya que al usarlos puedes aumentar tu carga de peso y hay bastantes para escoger. Viendo como a lo lejos se puede determinar esa aura amarilla característica para que puedas detectarlo la próxima vez que pases por esa zona. Vale, sobre la gran pregunta de los viajes rápidos, ya debes saber que no existen como tal. Aunque sí que podemos encontrar las piedras transportadoras, que lo que hace es mandarte directamente a uno de estos cristales de color que previamente has tenido que tocar, y que a su vez hay muy pocos porque solamente se pueden ver en una o dos ciudades. Sinceramente te aconsejo el que siempre los toques cuando los hayas visto para dejarlos activados. Pero igualmente no te obsesiones del todo con esto, porque estas piedras son muy escasas y valen caro si es que quieres comprarlas. Así que lo mejor es que lo utilices en algún caso muy muy puntual. Mientras que en su lugar un gran consejo es que siempre utilices los carros de bueyes que hay en todas las ciudades y que solamente cuestan entre 100 o 200 monedas de oro, pudiendo viajar directamente hasta el punto de destino cuando te hayas subido en uno de ellos. Pero ten mucho cuidado porque mayormente en mitad de ese trayecto suele ser emboscado por varias criaturas y te va a tocar pelear. Y por supuesto cuando hayas terminado, espero que por tu bien no lo hayas perdido de vista, porque hay muchos casos en el que acabas perdiéndote. Y a su vez valora el que no es ninguna tontería si en mitad de ese trayecto te queda mucho mejor que la propia parada en sí porque no estás forzado a continuar tu viaje y te puedes ir directamente al punto de destino. Ten en cuenta que para que no te rayes, el juego se divide a través de tres zonas principales. Donde la inicial, que es una región mayormente verde con la capital en Bergwold, resulta que todos sus viajes solo estarán dentro de este lugar hasta el puesto fronterizo. De ahí que pasará exactamente lo mismo con la siguiente tierra árida que tiene capital en Backbattle, donde solo las rutas serán por ese lugar hasta ese puesto fronterizo y finalmente tenemos la última en el sur. A su vez, entiendo que quieras vender objetos para que puedas ganar algo de dinero, pero nunca intentes vender recursos en bruto porque es mucho mejor guardarlos para combinarlos con artículos de mayor valor para que luego los vendas obteniendo así muchas mejores garantías. De hecho, puedo decirte que en la primera región es mejor el que te dediques a ahorrar dinero y si puedes permitírtelo, pues claro que compra armaduras si es que lo prefieres. Aunque ya te adelanto que en la segunda zona desértica como es Backbattle, es bastante cara a comparación con las anteriores, pero merece mucho la pena el que ahorres porque vas a encontrar los mejores objetos para tu grupo. Así que no estaría nada mal el que te hagas con buen equipo tanto para ti y por supuesto a tu peón especial porque también cuenta. Además, ya que hablamos del armamento, te recomiendo el que actualices siempre tus armas y armaduras porque las primeras mejoras no suelen ser muy caras. Y gracias a esto, cuando lo consigas, habrás aumentado bastante tus estadísticas, pero ten en cuenta que no son iguales las mejoras de la primera ciudad con las de la segunda. Ya que por lo pronto se tratan de actualizaciones que no tienen nada que ver, así que intenta valorarlo sobre qué es más beneficioso para ti. Ya que para empezar, la primera zona del juego no aumenta tanto los parámetros, pero sí reducirá el peso cada vez que actualizas. Mientras que la segunda como contra aumentará el peso de tu arma, pero es mucho más devastador. Y luego más adelante encontrarás un personaje especial que a cambio de unos cristales draconianos puede darte una mejora especial para ti. Y no te preocupes si almacenaste todos tus elementos en las posadas porque están interconectadas entre sí. Además de que directamente cuando actualices no tienes que seleccionarlos, sino que los va a tomar directamente de tu alijo. Ok, sobre los kits de acampada, se pueden utilizar infinitamente, lo que significa que no tienes que estar comprando uno por cada vez que lo usas. Sin embargo, esto no quita que siempre que vayas a acampar tienes que asegurarte de observar muy bien por el entorno en que no haya enemigos cerca vivos, ya que si no los has eliminado a todos, corres el gran riesgo de ser atacado en mitad de la noche. Entonces obviamente esto si se produce puede ser muy molesto para ti, pero si resulta que mueres en mitad de ese asalto, aunque luego más adelante vas a aparecer, sí que te darán por rota la tienda de acampada y debes hacerte con una nueva. Así que ya sabes que cuando tengas una con tu grupo, tienes que asignársela a tu peón para que puedas liberar espacio de tu arisen. Ten en cuenta que aquí el descanso es obligatorio en el juego, tanto para ti y para tus aliados, porque cuando te vas de viaje al fin y al cabo vas a ser dañado por los enemigos, y no solo pierdes salud, sino que tu límite permitido también se va a disminuir, aparte de aguantar menos corriendo y por supuesto hacer menos daño. Lo que debes siempre valorar el hacer una parada sobre una de las hogueras que hay en el juego, en cualquier tipo de viaje que vayas a emprender. Por ello el descansar se puede considerar como obligatorio, no solo para volver a recuperar salud y aumentar tu límite, sino que al cocinar los alimentos de las criaturas puedes obtener potenciadores, aunque como dijimos anteriormente debes asegurarte en que estén todos ellos en buen estado. Y por supuesto no es ninguna tontería que cuando vayas a hacer un camino de larga distancia, utiliza los marcadores para que puedas guiarte sobre dónde debes ir. Por ejemplo, una de las grandes ventajas del acampar es que es completamente gratis, pero las posadas sí que cuestan dinero. Más en el caso de la segunda región, que es completamente desorbitada, así que no descartes la idea de comprarte una propia casa. Además ya sabes que es muy importante el visitar una de las posadas, porque aquí aparte de hacer que pase el tiempo, puedes recuperar inmediatamente tu salud y el límite. Y sin embargo ya sabes que con algunas misiones es necesario el que la realices durante la noche o que hayan pasado ciertos días. Por ello si necesitas que pase el tiempo no te fuerces a pagar una posada o una fogata, sino que en las propias tabernas con un símbolo de una cerveza o visitando los bancos que se representan a través del mapa, puedes siempre darle a la opción de pasar un tiempo entre una o dos veces que te va a servir para que hayas cambiado completamente del día a la noche o viceversa. Pero es ahora cuando entrando en el tema de los reclutas, entiendo que quieres hacerte con muchos puntos CFE ya que son los necesarios para contratarlos. Por eso ten en cuenta que para conseguirlos, siempre intenta que las piedras para invocar los que están en mitad de los viajes, activalas aunque estén desperdigadas porque siempre te van a pagar con estos puntos CFE por una sola vez. Mientras que al hacer los encargos de los peones o en la noche acabando con esos espectros, dejarán a veces caer como botín estos puntos CFE, los cuales ya te digo yo que son muy importantes para que más adelante los puedas invertir. De toda forma recuerda que cuando reclutes nuevos peones, estos deben quedar adaptados a tu nivel como mínimo. Pero realmente siempre es mucho mejor que estén por encima de ti, solo que cuando están en tu mismo nivel o por debajo no suelen costar dinero. Sin embargo, merece mucho la pena el que inviertas un poco de estos puntos para que tengas contigo a peones que son competentes, donde obviamente cuanto más sea la diferencia de estos niveles, más vas a tener que pagar. Así que conforme avances no tengas ningún tipo de poder en despedirlos o buscar otros nuevos. Pero ya te digo yo que merece la pena el cambiar regularmente, porque si no se te quedarán cortos y no llegarás muy lejos a través de la segunda zona del juego, donde la dificultad va a aumentar. Y por supuesto no desperdicies buenos objetos, porque cuando los entregas al despedirse no te los van a devolver. Precisamente repasando la dificultad, debes saber que en la zona desértica como es la segunda, los enemigos son muy fuertes. Pero en cambio cuando los derrotes vas a ganar muchísima experiencia al derribarlo, mientras que cuando cae la noche en cualquier lugar es cuando aparecen los enemigos más duros y difíciles del juego. Así que mi sugerencia es que siempre explores el mundo abierto durante la mañana y descanses para evitar la noche a toda costa, ya que bajo este periodo del día se te va a hacer muy complicado, aparte de tener una visibilidad muy limitada. Lógicamente como has podido deducir, nunca debes tocar el agua porque es una muerte directa para ti o tus peones. Pero en cambio para tu risa es claro que puedes lanzar a los enemigos contra el agua para ver cómo se destruyen en segundos. Y ya debes saber que lanzar rocas o los propios enemigos contra ellos les vas a restar muchísima salud. Sin embargo, si tienes la mala fortuna en que tus peones murieron en combate o por lo que sea no los puedes resucitar, se van a enviar directamente a la Gran Piedra. Mientras que si has tenido la mala fortuna en que tu peón principal también lo has perdido, se puede recuperar más adelante cuando visites la Gran Piedra Central de la capital de esa región. Así que hazlo cuanto antes porque de lo contrario no te dejará contratar a otros nuevos para que estés forzado a tenerlo contigo. Ya sabes que constantemente irás recibiendo misiones por parte de la gente del pueblo donde algunas deben resolverse en ese momento como es el defender a un civil y llevarlo hasta un punto en concreto. Así que es muy interesante el que lo hagas para que puedas ganar mucho más dinero pero no siempre te van a pagar lo que tú deseabas. Mientras que al recibir una misión por parte de los NPCs lo mejor es que vayas directamente al propio menú principal observando el listado de misiones disponibles porque algunas contraerán el símbolo de un reloj. Y esto es muy importante que lo observes porque quiere decir que eso son misiones temporales. Y si tardas mucho en hacerlas corres el riesgo en que te hayas quedado sin ellas. De ahí que siempre debes priorizar primero las que estén grabadas con el símbolo de un reloj. De todas formas si te has perdido o sientes que te falta algo prueba en hablar varias veces con los personajes principales porque va a ser necesario para actualizar la misión. Y si no ya te adelanto que siempre te quedará visitar al oráculo porque te va a dejar un curioso mensaje incluyendo una pista que te va a servir. Ok, ten en cuenta que los peones aparte de ser unos grandísimos aliados en el combate también lo son como consejeros. Así que lo mejor es que siempre intentes leer sus diálogos porque según la misión que tienes activada te pueden ayudar a guiarte hasta tu objetivo. Por eso cuando veas que tienen como una especie de un símbolo en una mano cerca de su nombre debes seleccionar la opción que dice en adelante para que se pueda interpretar como que le has dado la orden de que tú le vas a seguir. Y no quieres combatir debes marcar la opción en el que estén junto a ti para que solo se limiten en correr sin haber perdido energías tontamente en luchar. Aún así ten mucho cuidado al llegar a las nuevas áreas de mayor nivel porque los enemigos te van a seguir durante muchísimo tiempo y hasta pueden matarte rápidamente y presentarse en la propia ciudad. Así que es mucho mejor que al visitar los nuevos territorios acabes con los enemigos a lo largo del camino para conseguir experiencia. Y más o menos para que te puedas organizar en la sección superior que es la primera del juego con un nivel 20 es bueno para afrontarlo todo sin problemas. Mientras que para el territorio del sur yo creo que con el nivel 25 al 40 es el apropiado. Mientras que para el último de todos que es el que queda más abajo entre el 35 y el 40 te va a servir para así dar la talla. Igualmente como curiosidad en la segunda zona si ves que se complican las cosas hay algunas carrozas donde te puedes meter. Y créeme que si te quedas ahí metido te va a servir para evitar todos los enemigos si te hayas ganado un viaje completamente gratis. Vale, entonces llegamos a algo muy importante que no puedes olvidar y es que no existen diferentes slots de guardado. Aunque sí que es cierto que en el caso de PlayStation con el servicio de PlayStation Plus puedes hacer el clásico truco de subir la partida por si te arrepientes o quieres probar diferentes resultados. Pero es ahora cuando debes tener muchísimo cuidado porque al morir en combate no te preocupes porque hay constantemente puntos de control. Pero si resulta que has muerto y no sabes qué hacer vas a ver cómo hay diferentes opciones para seleccionar. Donde debes recordar que siempre a toda costa debes seleccionar la primera alternativa porque si usas la que dice regresar al último descanso te puedes meter en un buen lío. Ya que cargará la última vez que te fuiste a descansar en una posada y si han pasado bastantes horas desde la última vez que lo hiciste puedes perderlo absolutamente todo. Además, sobra decir que no estás forzado a combatir contra todo lo que te encuentres ya que vas a ver cómo hay poderosos dragones o criaturas que te van a destrozar con simplemente unos ataques. Así que ante todo valora muy bien la situación si es que te merece la pena el hacerlo porque a veces es mucho mejor para dejarlo más adelante cuando tengas un nivel superior. Y lo mismo te va a suceder en las zonas restringidas como es el castillo de la primera sección. Ya que si te detectan en mitad de la noche considerándose como un asalto te van a matar mandándote directamente a la cárcel. Pero no te preocupes porque al salir habrás recuperado directamente todas tus pertenencias. Por último, intenta subirte a los enemigos grandes siempre que puedas o cuando hayas escuchado que han sido debilitados ya que con esto provocarás mucho más daño contra ellos. Solo que obviamente no te quedes siempre subido a ellos o podrás hacerte bastante daño al zanantiarse o lanzarte contra el suelo. Ok, yo creo que con esto lo tienes todo para ser un completo Aris en perfecto en Dragons Dogma 2. Y aún así, sabiendo que estamos ante un juego tan grande me gustaría que dejaras en los comentarios más consejos para los recién llegados. Nos vemos muy pronto con más contenido y chao. Chau. 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 Chau.